Hace varios años atrás me llegó un mensaje sobre que una exnovia mía, y no puedo saber cuál, está en una casa refugiada porque su pareja de ese momento la golpea a ella. Me llegan también rumores sobre que no sé si su hijo está con ella, no sé si el hijo es de ella conmigo o si el hijo es de ella con otro hombre, no lo puedo saber porque no logro estar en contacto con ella después de que me llegue el mensaje, porque inmediatamente ponen en un montón de partidos políticos la suspicacia y en medios de comunicación, la suspicacia de que diferentes exnovias mías o hermanas de exnovias mías están metidas en un marco político de acción en mi contra, que claramente además se nutre de frases como cuando me viene a atacar una patota, patota de chabones me viene a atacar, me dicen tu exnovia te pegó fuerte en la memoria y qué sé yo, todas esas chicanas y esas boludeces, y además noto acciones atípicas a nivel jurídico y a nivel policial, pero acciones de emboscada real, o sea, noto cosas que son muy raras, muy raras, como cuando fotografían una, me pegan con una botella de Quilmes y fotografían una de vino fino así finita, porque de ese modo se cambia la carátula y no queda como intento de asesinato, ¿no? O sea, esos encubrimientos, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, es muy largo de explicar, en el contexto que en esa oportunidad fui golpeado, fue cuando me estaba haciendo unos exámenes puntuales y era muy peligroso que reciba un golpe de esa índole. Bueno, de hecho, al poco tiempo un pibe murió por un golpe igual, y no tenía nada el pibe, era un pibe que era deportista y demás, más joven que yo y todo. La cuestión es que, bueno, más allá de todo esto, digo, los medios de comunicación se ríen y disfrutan cuando yo explico que lo que ellos hacen no es humor, cuando yo hago humor y explico por qué lo que ellos hacen no es humor, y además cuando explico que pasaron la vida robándome partidos y medios, lo interesante es que tratan de hacer de cuenta que mi exnovia está refugiada porque le pego yo encima, o sea, para colmo. Entonces cuando yo digo, pero no querés ver cuándo recibo tal mensaje, qué sé yo, y no quieren de ninguna manera, ¿vos qué pensarías en mi lugar? ¿No pensarías que ellos mismos son los culpables? Yo creo que sí, que pensarías lo mismo que yo. Bueno, pero esa es una situación, hay miles así que te puedo contar y que te puedo mostrar con evidencias, y muchas están ligadas al robo de fortunas económicas de acuerdos engañosos y de engaños muy claros y muy evidentes. Todas esas situaciones, y de hecho me robaron evidencias donde claramente yo llevaba años diciendo, che, empiezo a ver esta intención, esta intención, esta intención, esto más esto más esto más esto, me da la derecha instalada y el FMI, y la persecución a las izquierdas hasta su destrucción. Y analizo los pasos y ocurren un montón de situaciones y demás. Es muy largo de explicar, o sea, te tendría que explicar muchas cosas, vos podés entender o comprender la destrucción de las izquierdas de un modo, o comprender de otro, qué digo con esa frase. O sea, cuando más crecen las izquierdas es en momentos como este, si vos considerás que cuando más crecen las izquierdas es en momentos como este, y yo te estoy diciendo que cuando más crecen las izquierdas es cuando tienen lealtad a ideas, y tienen ideas interesantes que hacer y no momentos como este, estamos hablando de dos formas completamente de izquierdas diferentes. Una es una izquierda que no va a durar, porque es una izquierda nacida de una situación indeseada, y otra es una izquierda que puede durar mucho tiempo y mejorar, porque es una izquierda creada de una situación deseada. Son dos cosas completamente distintas. Pero, más allá de todo eso, ¿cómo puede ser que la mayoría de las personas que quieren hablar mal de mí son las que hacen lo imposible para que se asesinen mujeres? O sea, escuchame, no es una boluda de lo que te estoy diciendo. No, no es una huevada. O sea, si vos me ponés que no se sabe cuál de todas mis exnovias está en una situación pidiéndome ayuda, y ponés en todos los partidos, y haces todo para boicotearme, para que no tenga ni un mango para viajar, ni nada, y ya apareció una exnovia mía muerta y demás, digo, es un poco feo. Si a vos te parece que eso que los medios de comunicación hacen no son torturas psicológicas, que además se burlan de torturas físicas, porque enviarle a alguien una patota encima, alentada de un juego de corrupción así, de manipulaciones, es medio fulero. Yo nunca trancé ni negocié con la derecha, y nunca fui ni seré de derecha. O sea, tenganlo claro de una vez, porque si no, no va a haber forma de que entiendan lo que ocurre. No va a haber manera de que entiendan lo que ocurre. Bueno, hay miles de engaños en las redes, no puedo explicar todo en un día, en tres minutos, cuando no tengo guita para ni siquiera estar conectado. Date cuenta de la relación de cuestiones. No puedo comprar ni periódicos, ni tengo televisión, ni nada. O sea, sería muy difícil que yo te construya una mentira al respecto de lo que te estoy diciendo, porque no tengo forma de armar una mentira. Necesitas recursos económicos y de otra índole. Necesitas condiciones que te posibiliten armar una mentira. Y yo tengo un montón de gente jugando en mi contra porque afanaron guita e instalaron lo peor que le puede pasar a un país. Lo peor que le puede pasar a un país. Acá se hipotecó la vida de tres generaciones hace muy poquito, de forma muy simple y muy rápida, ¿no? Nada, bueno, o sea, les quería explicar eso. Voy a publicar el video en mi cuenta robincook74 y voy a escribir al respecto de este video en mi otra cuenta de Twitter, el bebé bestial. Así, se dan cuenta que las dos cuentas de Twitter son mías. ¿Me entendés lo que te digo? Cuando pueda, subir este video y espero que quede claro y tendrán que relacionar los dos. Mi cuenta al bebé bestial sigue a la cuenta donde solamente voy a subir este video. Así que, te lo estoy explicando antes de hacerlo. Digo, quiere decir que los blogs ligados a una cuenta y a la otra son míos. Por ende, por consiguiente, no se puede negar lo que anticipé ni se puede negar cuál es el ejercicio de investigación que yo tuve que hacer para tratar de evitar crímenes que ustedes quieran garantizar. Es una locura. O sea, si vos te lo pones a pensar, es re loco el tema. O sea, todavía están hablando de derechos humanos y que están en contra de Macri y que están en contra de Macri y le dan todos los argumentos y toda la protección a cuando él dice que cree que es un verso lo de los derechos humanos. Es una locura. Pero realmente es una locura lo que... Es demencial lo que han hecho ustedes. Es demencial lo que han hecho ustedes. Es demencial lo que han hecho ustedes.